Bueno, la realidad es que la Liga Tucumana está pasando horas bastante turbulenta. Desde que ayer se realizaron las elecciones para el próximo periodo de cuatro años que van a llevar a cabo. Allí fue elegido Eduardo Montero, el presidente de Jorge Iñúberi, y bueno, es el nuevo presidente de la Liga Tucumana. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos en el piso? Un gusto, un placer estar con ustedes. Bueno, Eduardo, lo primero que te quería preguntar es cómo se desarrolló la jornada de ayer. En la nota que recabó la Gaceta se puede ver, digamos, que no estuvieron todos los equipos presentes. ¿A qué se debió ese motivo? No, la asamblea se llevó dentro de los parámetros normales. Los habilitados a participar de la asamblea eran 24 clubes, de los cuales participaron 20. Y el resto de los clubes no podían participar por no tener las personerías jurídicas al día. O sea, los certificados normales de sancionamiento y autoridades vigentes. Pero presenciaron y estuvieron acompañando muchísimos clubes que nos vienen acompañando en esto que fue una patriada. Y bueno, logramos llegar al objetivo. También en las últimas horas se viralizó una carta proveniente del Consejo Federal firmada por Javier Tureque. En la misma hablaba de posibles sanciones y hasta la desafiliación de la Liga Tucumana. ¿Ustedes qué medidas van a tomar con respecto a esa nota? Nosotros primero que nada no tenemos conocimiento de las notas porque lo único que vimos fueron fotos. Y el Comité Ejecutivo Saliente tampoco tenía conocimiento, sino tenía la obligación de hacernos saber. Esa es la realidad. No podemos hablar sobre algo que no ha llegado a la Liga Tucumana de Fútbol. Hasta el momento no ha llegado eso. Solamente es una foto de la cual, como te vuelvo a repetir, no tenemos conocimiento. O por lo menos de forma física nos llevó a la institución. Claro. O sea, en la previa a la Asamblea no se conoció el papel. No. No. Pero nada. Por eso se llevó adelante dentro de los parámetros normales de la Asamblea. Claro. ¿Y cómo ven, digamos, de cara a cuáles van a ser los pasos a seguir con respecto a esto? Si es que aparece dicho papel. ¿Ya se comunicaron con vos desde el Consejo Federal? No, todavía no. No, pero de todas formas es algo que ya lo estamos hablando con los asesores legales. Pero bueno, como te vuelvo a repetir, es algo que a nosotros, a la institución no llevo. Esa es la realidad. Claro. Y de acá, para los próximos cuatro años, ¿cuáles son las propuestas principales que vienen pensando realizar? Bueno, nosotros... Yo tengo la posibilidad de presidir hace ocho años el club crítico Jorge Newbery. Y si bien no queremos ni señalar ni mirar para atrás sobre las cosas que no se hicieron, que, bueno, la tenemos presente, pero nos queremos enfocar en trabajar y gestionar con herramientas y recursos para los clubes, para los 56 clubes, entendiendo que el fútbol es el deporte de mayor inclusión, de mayor contención social, el más pasional de la provincia y el de mayor popularidad. Entendiendo eso, sabemos que todas las gestiones que nosotros queremos hacer es para los clubes, en beneficio de los clubes, que creo que en muchos años, o por lo menos con los clubes que yo he hablado y sus representantes, coinciden en lo mismo. Nosotros no tuvimos ningún tipo de gestión de la entidad madre para con los clubes. Y los gastos que tienen los clubes únicamente para abrir las puertas en día del partido son muy costosos y por ahí no colaboran con lo que refiere al crecimiento económico de los clubes, porque la verdad que la mayoría son clubes deficitarios. Y poder volcar esas herramientas y esos recursos en la base de lo que es el fútbol, que son el infarto juvenil, en las divisiones infantiles, los jóvenes que militan en las divisiones inferiores, para que esos recursos sean utilizados de manera tal que se puedan formar personas para la vida y luego formarlos profesionalmente en esta hermosa disciplina que practiquen. Dale Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, seguimos con más información. Gracias, eh. Bueno, te quedás acá y nos vamos a la pausa los dos. Dale, dale. Dale.